Las autoridades de policía creen que podría tratarse de los mismos ladrones que han estado robando por las últimas dos semanas a hispanos en el condado de Forsyth. Cuarto pues estaba todo así como desarrollado, cama, ropa, toda mi ropa desarrollada. Indalesio Barrera muestra cómo los ladrones dejaron la vivienda después de llevarse una laptop, televisores, joyería, perfumes y hasta zapatos. Me llevé una muy fea impresión de estar yo viniendo de mi trabajo y pues encontrarse con esas. Este vocero de algo así del condado de Cherokee no descarta que se trata de los ladrones de la minivan quienes se están robando en el área. Parece que en estos dos casos los sujetos son los mismos, porque las viviendas estaban cerca, era el mismo día, casi la misma hora. Los testigos dicen que tenían piel clara, cabello oscuro y lo más probable es que son hispanos. Esta señora, es cuñada de los dos hermanos que residen en la vivienda robada, dice que vio a los sospechosos quienes se ajustan a la descripción de los ladrones de la minivan en Forsyth. Además mire dos personas y mire una vena azul de la marca Honda. Las autoridades dicen que están trabajando en conjunto con otros condados para identificar a los ladrones quienes son descritos como hispanos. Al menos 44 viviendas han sido robadas por estos. Jake Baker dice que sus detectives están preocupados y tratan de atraparlos porque es cuestión de tiempo que llegan a alguien. Los sujetos van a entrar esperando que no haya nadie en la vivienda, pero en cualquier momento pueden encontrarse con alguien adentro y puede haber algún tipo de confrontación. Eso nos preocupa. El modus operandi de los sujetos es tocar la puerta de las viviendas de los hispanos y si no abre nadie deducen que sus habitantes no están. Ahí es cuando ellos atacan. Pues aquí se parquearon aquí y nada más se parquearon y que según estaban sacando cosas. Pues se tardaron los sujetos en robar. Como unos 15 o 20 minutos. Yo creí que eran como que amigos de mis cuñados porque estaban sacando como una canasta de donde lava uno ropa. Yo creí que habían ido a lavar ropa. Los residentes de este asentamiento de casas móviles se unen al llamado de las autoridades para que los hispanos víctimas de los ladrones de la minivan reporten los robos. Pues por lo mismo que nosotros a veces nos quedamos calmados, nos quedamos callados. Todo el tiempo nos lo guardamos. Tenemos que salir adelante, señores. Es posible que los ladrones de la minivan han estado operando en otros condados. Las autoridades de policía hacen un llamado a aquellas personas hispanas que han sido víctimas de robos similares y que no los han denunciado que llamen a las autoridades de policía local para que puedan investigarlos. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.